En total, 11 municipios de Santa Cruz se declararon en emergencia y continúan mitigando los efectos de la misma. Por ello, durante esta jornada, el Consejo Municipal de Santa Cruz realizó una sesión para presentar un plan maestro de drenaje para prevenir las posibles inundaciones futuras, la cual se construirá en cinco años con una inversión de 1.100 millones de dólares. Recordemos que también para paliar los efectos de este desastre natural, la alcaldía está destinando 80 millones de bolivianos. Hoy también tenemos una sesión donde se va a presentar el plan de drenaje de toda Santa Cruz. Son dos temas concretos, uno del de emergencia, donde se ha aprobado más de 80 millones de bolivianos para su inmediata ejecución y este del plan de drenaje de Santa Cruz, que analiza aquí a cuenta con una ley, es un proyecto que se tiene que ejecutar en cinco años. Estamos hablando de casi 1.100 millones de dólares, ni siquiera son bolivianos, y eso en cada año proyectando tenemos que gastar cerca de 200 millones de dólares en cada año bajo un cronograma de trabajo en canales. Son cuatro canales grandes que se van a construir, que ya no se van a ocupar las lagunas de regulación. Las lagunas de regulación son como la del parque Larenal, que se han estado construyendo en el sur, en el lado de Paurito, en el lado de Plan 3000, en otras zonas más, pero ya no se van a construir las lagunas de oxidación y simplemente se va a abocar a la construcción de estos grandes canales. Gracias. 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 Gracias.